En Boston, Andrés Ayala, que es el capitán de Canadien. Ayala que hoy va a estar en el banco, pero por las tres expulsiones que sufrió el pasado fin de semana, es titular. Señoras y señores, presentamos a los perdonistas. Así va el local, así va Canadien. Perdomo, Galo, García, Ayala, Viera, Telis, Apelt, Rosano, Rodríguez, Sosa y Herrera. El equipo de Helio, el local. Presentado el equipo de Canadien, vamos ahora con la visita. Así juega Boston River. Verbia, Marcelo Rodríguez, Filipauskas, Varani, Camargo, Sereijo, Klingender, Dila, Alberti, Sam Brana y Federico Rodríguez, Boston, el de Sergio Cabrera. Atendí que hoy vamos a ver a dos muy buenos delanteros, como Federico Rodríguez por el lado de Boston y como el Pepe Enzo Herrera por el lado de Canadien. Importantes delanteros que tenemos en la divisional. Está Klingender y está Federico Rodríguez detrás de la pelota. Va a arrancar el fútbol aquí en el Parque Paladino. Se va a abrir la séptima fecha del campeonato uruguayo de la segunda división profesional. Ya entrando en su recta final. Ya el próximo fin de semana estaremos con la primera final. Este primer campeonato de la temporada, cronómetro en cero. Atendí que arranca Pitor Ribeiro. Ya están jugando Canadien y Boston River. Por la fecha 7 del campeonato uruguayo de la B. Serie A. Partido que vivimos, que disfrutamos. En la pantalla BTV, una producción de Tenfield. El pase de Apel, jugando por el costado derecho con la posición de Igor Rodríguez. Aparecía para sacar Rosano. Termina siendo de número 4, termina siendo de Camargo que la pierde con infracción. Arremetía al delantero de Canadien. Va a ser tiro libre para Boston. Ya jugó Camargo. El pase para Jorge Zambrana. Ahí la tiene el poroto. Otra vez para Camargo. Con la cabeza para restar el capitán Andrés Ayala. Recepcionada por este costado, Rosano. Zambrano. Cerijo. Zambrano corta Ayala con el pie. Se repuso Camargo el envío para Federico Rodríguez. Espaldas al área. Estaba todo invalidado por infracción al entender de Diego Ribeiro. Ya te voy a pedir Humberto de los suplentes, tanto de Canadien como de Boston River. El pase atrás para Enzo Herrera. Se la pelaron, se la robaron. Bien por Rafael Alberti. Ahora William Klingener. Ahí la tiene Willy. La adelanta mucho. La termina recuperando Víctor Galo. Ahí la tiene el 24. A la marca va a ser Eijo. Lateral que va a ser Galo. Envío en largo para Matías Appel. A ver si llega. No llegó. O mejor dicho, llegó pero la terminó perdiendo. Camargo. Camargo. El envío de zurda para Federico Rodríguez. La baja de Pechuga. El 18 se la deja en la pasada. A William Klingener. Deja por el camino Ayala. Va Klingener. Va a entrar al área. Lo cruzan justito. Camargo y Federico Rodríguez. Deja que se vaya para ganar un tiro de esquina. Willy buscó la derecha para pegarle al arco. Pensé que se metía en el área, que seguía con la pelota. Sin embargo, ese enganche lo terminó perjudicando. Ya jugó Klingener. Camargo. Camargo que termina siendo Betelis. Gana metros en la cancha. Camargo sentido de Boston River. Lo para el árbitro. Creo que fue en la rodilla el golpe. Me parece, ¿no? Cuando fue a buscar la pelota Camargo. No detuvo Canadian y luego se cortó el partido. Y ahora sí lo atienden al jugador de Boston River. Que intentó llegar con un Zambrana movedizo. Con un Klingener también que aparece por todos lados. Ahí está, mirá. Ahí quedó sentido por el golpe. Enganchó. Ahí lo tocaron. Sintió el dolor y cayó. Vamos a ver qué pasa con Camargo. Aprovecho, Humberto, y le pregunto suplentes del equipo de Canadian. Los siete de Elio Rodríguez que esperan. Rodrigo García, Joaquín Reiris, William Machado, Sebastián Ovelar, Maxi Franco, Sergio Falcón y Facundo Tealdes. Camargo siempre da esa opción. He visto varios partidos de Boston de salir por izquierda, de llegar hasta el fondo. De convertirse en un casi que volante delantero por izquierda. ¿Cómo le va a Boston jugando en San José? ¿Va gente de la ciudad a ver al equipo? La verdad que no mucha. Es más gente la que va de Montevideo. Este video, familiares, algún hincha y alguno que llega del equipo de turno visitante. De San José, según el día. Se sacó Galo. Saltaba Rosano pero no pudo. El pase para aquí al costado para que intervenga en el juego. Rosano, se viene Canadien, saca Pili Paukas. Cereijo. Para Rafael. Rafael Alberti. Otra vez para Rafa Cereijo. La espera atrás, Zambrano. Prefiere jugar para Marcelo Rodríguez. Otra vez Alberti. Marcelo Rodríguez. El envío de derecha. No pudo Federico. Tampoco Zambrana. Y ahora termina embolsando la pelota el arquero Pardomo. Ahí la tiene Igor. Envío para cualquier lado. Se termina yendo afuera la pelota. Tiro de esquina dice Diego Ribeiro. Ya se están jugando tres partidos de la segunda B amateur. Acá en el Parque Ancap. Mar de fondo Salus. En la bombonera Alvio en los Salcones. Y en la maracaná Colón frente a la luz. Fecha que comenzó el miércoles con victoria de Cerrito. 3 a 0 frente a Platense. Va a llegar el brasileño Igor Rodríguez. Viene el centro del 32. El cabezazo defensivo de Marcelo Rodríguez. Apel como viene. Le dio de zurda. Va a buscar la denso Herrera. Está habilitado el sanducero. La manda al área. Pierde con Sereijo. No pudo darle Rosano porque se la sacó del buche Federico Rodríguez. Y ahora va Sereijo. Tiene la pelota Boston. Rafa Alberti que no puede. El remate desde afuera. Y el arquero abajo. Sorprendió Rodrigo Sosa desde afuera del área. Terminó volando. Adrián Bervia. Lo que hizo el 21 estuvo Vardro porque le quedó para la zurda. Le pegó esquinado. Bien Bervia. La mandó al córner. Era bueno el remate de Rodrigo Sosa. Chance para Canadien. Va a ir otra vez Igor Rodríguez. Va a caer la pelota al área. Viene el centro. Bervia. Manos firmes. Manos seguras del arquero. Arquero de experiencia. Mucho tiempo en el arco, ¿no? El envío para Mauro Vila. La quiere el 17. Termina siendo de Jorge Zambrana. Se va abriendo el número 10. Mano a mano con Galo. Zambrana. Afuera. Es arco para Perdomo. Hablaba de experiencia. ¿Se acuerdan que vimos un gol de un saque de Bervia largo que define Federico Rodríguez? Sí, señor. Acá hizo algo parecido, Adrián. Que es un buen arquero y que tiene eso. Ha provocado muchos ataques en diferentes partidos de Boston con pelotas largas. Ahí está el protagonista del anterior. Reclamaban tiros de esquina los de Boston River, ¿no? ¿Me decías, Humberto? Que hablaba de experiencia justamente. Marco. 35, 38 años para Berbia, Bellavista, Peñarol, Fénix, Milamar, Juventud, el fútbol colombiano. Jugador comercial de experiencia en cancha. 40 años para Pili Pauca. Sin el banco, a Serafín García con 40 años también. Se viene Víctor Galo. Avanza con la pelota el 24. El centro buscando a Herrera. Se apoyaba el 28. Emiliano Tellis. Se vio desde todo el paladino. El otro día, el gol de Boston River en San José fue desde el banco. Con la jugada de Serafín. El gol de Gurri. También entró el grillo. Que casi siempre tiene minutos. Vizca y Sacú en el complemento. Pero como decíamos, todo eso que tiene a disposición cada obrera le va a dar a lo largo de la temporada muchas variables. De hecho, Curbelo no ha tenido minutos. Está Carlitos Díaz también. Aprovecha, Humberto, y te pido los suplentes, precisamente, de Boston. Nicolás Umpierre, Serafín García, Danilo Conegui, Juan Curbelo, Carlitos Díaz, Gustavo Vizca y Sacú y Diego Urri. Por la tarde estaremos desde Jardines para el fútbol. Entre Danubio y Plaza. Se va la última fecha del torneo. Apertura mañana. Gran transmisión. Ya desde tempranito en la pantalla de BTV. Con lo que va a ser el desenlace de la apertura 20-15. Y tiro libre para Canadien. Ahí está Rosano. Ahí está también Igor Rodríguez. Que por ahora maneja las pelotas quietas. Llega Rosano en definitiva de Zurda. Berbia en el área chica. Responde bien. Ya va saliendo con Rafael Alberti. Mauro Vila ahora. Se la tocan afuera. Alberti que estuvo un par de semanas en el fútbol del Líbano, ¿no? Viajando con Tarragona. Con Jonathan Ruiz Díaz. Estos últimos dos se quedaron, pero Alberti extrañaba demasiado. No es fácil andar por ahí, ¿no? Y la familia. Hacía poco había sido papá también. 24 años para Alberti. El pandense central español y el depor Maldonado. Un partido parejo por ahora, ¿eh? Se puede jugar mucho al fútbol, pero intentan los dos. Matías Apel con la pelota y el fútbol. Galo. La envía para cualquier lado. Termina siendo de Rafael Alberti. Ahora viene para Mauro Vila. Sigue. Él y se la da a Marcelo Rodríguez. Otra vez para Mauro Vila. A la marca va Tellis. Llega a puntearla. Llega a sacarla. El 28 es lateral para Boston. Apura Vila. Se la da a domicilio a Federico Rodríguez. Emiliano Tellis. A la marca va Federico Rodríguez colaborando con el equipo. Hay falta ahora sobre Sereijo. Es otra opción la de Boston por derecha, ¿eh? Marcelo Rodríguez, el lateral y Mauro Vila. Que está siempre por ese sector. Klingender se la dio muy atrás a Federico Rodríguez. Federico Rodríguez, si no me equivoco, fue... Con Cepelini a Peñarol y luego... Claro, un ratito. Y después a Europa. Sí, señor. Al Cagliari fueron los dos. Genova, Cagliari, estuvo por varios equipos. Marcos Piacenza, Bologna. Después Cepelini también buscó otra alternativa en Europa, que ahora está en el Montevideo Wanders. Gran sensación de aquel Bellavista, ¿se acuerdan? Eran destacados, Pablo y Federico. A ver, voy a buscarla. Golpe de puño del arquero. Pero sobre todo fue la actuación en la selección uruguaya, en la selección juvenil. El Cepelini. Y otros buenos futbolistas que tenía esa generación. Mauro Vila, el toque de prima para Rafael Alberti. Marcelo Rodríguez la va a buscar. Muy largo el pase. Termina protegiendo la pelota. Lucas García va a ser lateral. Equipo de Canadá que tiene cinco jugadores extranjeros en su plantilla. Un chileno, Carl Reimann. El canadiense Víctor Galo. Y tres brasileños. Higo Rodríguez de Porto Alegre, Wagner de Paula y Joa Fonseca. Marcelo Rodríguez que va. Pase para Mauro Vila. Lateral que hace el propio Vila. Va a buscar la Klingender en el área. Saca el capitán. Saca Andrés Ollala. Camargo la protege y termina siendo de Adrián Verbi. Ahí la tiene el arquero. Faltan las jugadas claras todavía, ¿no? En 12. Lo más claro fue acá el remate de Sosa que tapó a Verbi. Me imagino el plantel de Cerro Largo siguiendo el partido. Esperando lo que pase con Boston. Falta de Apel. Sobra Alberti. Y el primer amonestado de la mañana, Matías Appel. Que conoce mucho de las canchas ex Progreso. Para mí bien amonestado porque fue de atrás el agarrón. Porque era una jugada que traía peligro. Lo entiende así el árbitro. Ahí la pierde la pelota. Y enseguida que la pierde, hace eso. Bien amonestado. Una vez más. El enganche. Pierde el balón. Agarra. Bien sacada la amarilla. Va a llegar Jorge Zambrana. Va a levantar el número 10. Pone a dos hombres en la barrera. Arquero Perdomo. Se colocan Galo. E Igor Rodríguez delante de la guinda. Va a dar la orden Diego Ribeiro. Boston quiere marcar el primero de pelota quieta. Espera Rodríguez. Subió también a buscar Nicolás Barán. Viene el centro de Zambrana. El segundo palo. El cabezazo defensivo. Invalida la acción Diego Ribeiro. Va a hacer tiro libre en su propia área para Canadien. Ya tenemos casi 14 minutos de este primer tiempo. Por ahora no hay goles en el parque paladino. El menú de la segunda división por la tarde en cuatro horarios. Tres por la tarde y uno por la noche. Muy bien. Instantes estaremos repasando toda la fecha Humberto. Emiliano Tellis que va. Ahí la tiene el 28. A la marca Marcelo Rodríguez. Se le va al propio Tellis la pelota afuera. Muy cerca donde están los suplentes de Canadien. Ya saca Rodríguez. Saltaba Federico. No pudo capturar. Es otro saque para Boston. Pero más adelantado en la cancha. Ya sacó Marcelo Rodríguez. William Klingender. Atrás para Mauro Vila. Con la cabeza otra vez para Willy. Robado viniendo de atrás. El único amonestado que tiene en la mañana. Que es Matías Apel. De Pili Paukas. Para el gallego Berbia. La tira hacia la mitad de la cancha Berbia. Ahí la tiene Enzo Herrera. El pase para Sosa. Que no corre porque estaba adelantado. Y Pili Paukas la saca hacia el costado. Le queda a Igor Rodríguez. El centro del 32. Y el rechazo de Varane. Termina siendo controlado por Berbia. La pelota fue hacia donde estaba el arquero. Ahí está el despeje. Vamos a ver cuando la pelota deriva al costado. El centro. Esto es lo que ocurre. Atento el gallego en el arco. Va Boston. Saca. Afuera Lucas García. Es lateral para el conjunto de Sergio Cabrera. En la anterior de forma errónea. El asistente había levantado la bandera. Cuando el jugador salía de la jugada. El que estaba adelantado. Se dio cuenta. Inmediatamente la bajó. Y con la otra mano. Le hizo señas al árbitro. Que el partido seguía. Ya tenemos 15 minutos del primer tiempo. Es tiempo de Médico Uruguaya. Con el partido 0 a 0 por ahora. Aquí en el paladino. Tiro de esquina para Boston. Ahí llega lentamente Jorge Zambrana. Va a llegar el poroto. Espera Serejo. Espera Marcelo Rodríguez también. Viene el centro. El segundo palo. No pudo llegar Marcelo. La protege Juan Viera. Para que sea saque de meta. El dueño de la pelota quieta. Zambrana. El anterior. El tiro libre. Hubo falta en ofensiva. Y ahora el centro fue pasado. No llegó nadie. Mañana a partir de las 9 y media. Tempranito estaremos desde el Parque Roberto. Para Racini Cerro. El primer partido de la jornada dominguera. De la última fecha de la apertura. Y por la tarde una super transmisión. A partir de las 14. Con una gran previa. Palpitando todo. Lo que sucede en Belvedere. Para el partido entre Liverpool y Nacional. Y también en el centenario para el choque entre Peñarol y Juventud de las Piedras. A las 16 horas. Irán en vivo los partidos. Peñarol Juventud por BTV. Y Nacional con Liverpool en Belvedere por BTV+. A buscarla Marcelo Rodríguez. La saca de derecha hacia afuera. Es lateral para Canadien. Lo va a hacer Luchito Viera. Ahí se la van a alcanzar al 27. No con claridad. Pero Canadien se anima cuando puede a llegar. Ahí saca Viera. El envío de Telis. Estaba afuera otra vez. Dice el asistente. De aquel costado. El olimareño Perizo. Creo que es notorio. Hay más intenciones. Que realidades. En el encuentro. La pone en cancha Marcelo Rodríguez. La peina Klingender. Va recepcionando Federico Rodríguez. Quiso llevarse la pelota. Pero no pudo con Apel. Pase largo para Telis. Pili Paukas en el fondo. Control y juega por bajo para Marcelo Rodríguez. Aucal Alberti. Apel. Y el cabezazo para defender. Enzo Herrera la envía hacia atrás para Rodrigo Sosa. Termina siendo de Diego Rosano el centro que viene. Y otra vez Adrián Berbia. Fue hasta el borde del área para sacar el número uno. Víctor Galo. Otra vez afuera la pelota. También me imagino la gente de Oriental de La Paz. Otro involucrado en el asunto. Siguiendo el partido a través de la pantalla de BTV. Como decíamos en el arranque. Hasta un triple empate puede haber en el grupo. Si empata Cerro Largo. Si gana Boston y si gana Oriental también. Camargo. Piripaukas. No la pudo dominar. Alberti. El pase de Rosano. Termina siendo de Berbia. Ya sacó el gallego. Falta en el ataque de Federico Rodríguez. Hablamos del último enfrentamiento entre Canadien y Boston River. 3 de junio de este año. Jugado en el casto Martínez Aguara de San José. Victoria 2 a 1 de Boston River. Los goles de Boston. Bruno Foliados. Raúl Tarragona. El gol de Canadien. Matías Cejas. El árbitro de ese partido había sido Daniel Rodríguez. Camargo y la cabeza para defender. Todavía no ha podido recepcionar cómodo Enzo Herrera. Por ahora no le llega la pelota al goleador que tiene este equipo de Canadien. Mauro Vila. Escapa bien. Lo acompaña Klingender. Viene el pase para Federico Rodríguez. Klingender abre la cancha para Marcelo Rodríguez. El centro, el segundo palo. Muy pasado buscando a Jorge Zambrana que estaba adelantado. Banderina arriba de Agustín Berizzo. Me llega una foto espectacular al celular. Vestuario de su equipo en Suiza. Computadora viendo el partido del rifle de Pandiani. En el vestuario mismo. Arranca a practicar en un ratito. Los tiene locos los compañeros haciéndoles mirar el partido acá de la B de Uruguay. Facundo Teal estuvo muy cerca de ir a Suiza. Yo creo que tiene alguna posibilidad todavía. Matías Apel. El pase largo para Telis. Otra vez Berbia. Otra vez el arquero de Boston. Se impulsa hacia adelante con pierna derecha. Enzo Herrera. Ahí la tiene el 20. La tuvo que bajar a buscar hasta la mitad de la cancha. El pase para Igor Rodríguez. Aguantando, va dominando la pelota al brasileño. Otra vez para Matías Apel. Termina siendo ahora de Víctor Galo. El centro. Berbia medias. Y falta sobre el arquero. Termina cobrando Diego Ribeiro. La infracción fue Herrera que lo cargó al número uno. No ha encontrado Canadien esas llegadas claras que ha tenido en más de un partido. Ha estado atento el gallego. Es una defensa también con experiencia. Digo, por el lado de Pilipauskas. También con lo buen jugador que es Barán. Han caído algunas pelotas al área de Boston River que han complicado. Federico Rodríguez. Escapa. Falta de García. Sobre Fede Rodríguez que queda tirado en el piso. El 18 de Canadien lo atendió al 18 de Boston. Donde a Federico lo habiliten bien. Bueno, ya ha demostrado en el torneo con algunos goles. El jugador que es. Que está re vigente el tema. Es claro, cómo genera Boston River la posibilidad para que le llegue a él. Hay dos posibles ejecutantes. Está Camargo de Zurda. Ahí está. El mono Zambrana también. Arma la barrera. Andrés Perdomo. Que el otro día tuvo que ingresar cuando faltaba muy poco para terminar el partido por la expulsión. Del arquero titular. En ese juego terminó debutando Perdomo. Que tiene 22 años el arquero. ¿A Camargo o va Zambrana? Va el 4 o va el 10. Atenti. Con esta pelota quieta. Da la orden Diego Ribeiro. Llega Camargo. Queda una barrera. Camargo otra vez. Afuera. Va a reponer, va a sacar desde su arco Perdomo. La prepararon demasiado. No pasó nada con el tiro libre. Ya pasamos la mitad del primer tiempo. Estamos en vivo en la mañana de BTV producción de Tenfield. Con el fútbol de la segunda edición profesional. Y este empate sin goles por ahora entre Canadien y Boston River. Cerrando la fase de grupo. Raro que no haya aprovechado Boston todavía las pelotas quietas. Porque es una virtud. Ha hecho daño en el torneo así. Sin embargo hoy no le ha salido. Zambrana que va. Le cobran peaje. Le sacan la pelota. Le queda Federico Rodríguez. Se atrapa a Vila. Le prende Vila. Engancha a Vila. Y va a prender ahora. Sí. Termina rebotando en García. Y luego termina siendo del arquero Perdomo. Por lo menos se animó a darle Mauro Vila. El intento de Mauro fue bueno. Se le entreveró en el comienzo. Después el rebote le impidió que llegue al arco como iba. El balón. Mauro tiene que comenzar a aparecer también. Porque es un jugador que le ha dado mucho a Boston en el torneo. Le dio tres goles también. Como Federico Rodríguez también. Entre los doce goles que tiene el equipo de Boston River. A favor. Tiro libre para Canadien. Le va a entrar el capitán Ayala. Ahí le dio Andrés. La quiere Enzo Herrera. Termina perdiendo con Marcelo Rodríguez. Este es Rosano. La pasó mal. Rodríguez Vila. Atrás para Rafael Alberti. El pase para Sereijo. Termina siendo de Víctor Galo con la cabeza. Ego Rodríguez atrás para Andrés Ayala. La revienta el 23. La espera Enzo Herrera. Termina perdiendo con Lenel Pili Paukas. Marcelo Rodríguez. Rosano defendía para el conjunto de Canadien. Pelota afuera es lateral para el equipo de Elio Rodríguez. El papá de Ángel y el papá de Débora. Que ya hace un tiempo, ¿no? Que está en este equipo de Canadien. Va a sacar Juan Viera. Elio Rodríguez que ha sido en el departamento de Rocha. 52 años para él. La manda al área. Viera va a buscar la Sosa. Se va, se va, se va, se va. Va a recopar a Berria en 25 y medio. Sigue pasando poco en el partido, pero hay un poco más de distensiones de Boston River. Canadia con algún pelotazo. Como jugador, Elio Rodríguez. Maracán Buseo. Liverpool. Fue campeón de la BN 87. Villa Española. Frontera Rivera. También estuvo en la Argentina Mandillú Corrientes. Con este resultado, Boston está quedando afuera de la definición, digamos, del grupo. Tiene que ganar. Sí, señor. Está llegando a 13 puntos. Y Cerro Largo tiene 14. Obligar a ganar Boston para tirarle presión a Cerro Largo, que juega por la noche. También a Oriental, que juega por la tarde. Es un buen momento, creo, Humberto, para repasar el complemento de la fecha. Tres partidos, 16-30. Acá en el Paladino, Progreso Atenas, Gustavo Tejera, el árbitro. En el Parque de Palermo, el clásico del Muro. Central Español, Miramar Misiones, Pablo Jiménez. En el Nassasi, Villa Española, el Depor Maldonado. Héctor Martínez, 17 horas. En la Tiro Palio de la Olida de Rivera. Huracán Tacuarebó, Adrián Pereira. 18 horas. En el Martínez-Monegal de Canelones. Oriental Torque, Adrián Sánchez. Y 20 horas. El Villa de Mero, juega a hacerlo largo frente a Rocha. Tiene el... Lo dan... A Federico Rodríguez, afuera. La pelota que pega a la parte externa de la red. Combinación por derecha. Entre Klingender y Federico Rodríguez. Casi, casi termina en el primero. Una buena de Boston. Creo que lo más claro del partido está aquí para el equipo de Cabrera. Entró Federico Rodríguez. Buscó el primer palo. Levantó la cabeza bien de goleador. Pudo haber definido cruzado. Prefirió la otra opción. Faltó realmente poco. Comienza a aparecer Boston River con los jugadores que saben. Ahí la tiene Federico otra vez. El pase para Klingender que va por el callejón del medio. Le pega de zurda. Complica al arquero Pardomo. Y otra vez el número 44 se queda. Con la pelota. Sacó un tirito Klingender. Pero Pardomo no se mostró muy seguro. Otra posibilidad. William Klingender, buen jugador y que le gusta pegarle. Va a buscar la telis. Verbia. El arquero de Boston River se queda con la pelota. Y ya la tira hacia la mitad de la cancha. Empieza a levantar el partido. Barana. La saca hacia afuera Nicolás. Tiene que reponer Canadien por el intermedio de Víctor Galo. Qué partido el de Central. Y Miramar, me imagino, los hinchas de Rampla, ¿no? Al plantel también. Siguiendo el desenlace de ese juego. Porque si empata no gana Central, ya Rampla se asegura la final, ¿no? Sí, señor. 28 y medio. Va a sacar Galo. El envío para Igor. Que la va a buscar. Fue en el cuerpo, se reijo para que se haga saque de arco. No sé si te quedaba algún partido, Humberto. Te contaba solamente el último, de las 20 horas. Lubilla de Melos, Cerro Largo frente a Rocha. El árbitro será el hombre de Tala. Leodán González tiene libre el equipo pica-pierra en esta fecha. Lo sacó Adrián Berbia. La peina Federico Rodríguez. Cerro Largo que es el único invicto en el campeonato. Villa Española también, Fabián. Villa Española también. Ya sacó Galo. Enzorrera termina perdiendo con Camargo. Lateral otra vez para el número 24. Se la saca en Herrera. Va a repetir el plato. Víctor Galo. Juega Igor para Galo. Termina siendo Rafael Alberti. El pase para Mauro Villa. El 17 con el balón. Gira y sigue él. Opta por jugar otra vez con Alberti. Y ahora es de William Klingender. No fue buena la entrega del 5. De memoria quiso jugar por este lado con Zambrano. Enzorrera la mortigua con el pecho. Le queda Rodrigo Sosa. Escapa Sosa que le puede dar. Sosa y el pase para Emiliano Telliz. Afuera. Fue buena la intención pero terminó mal la jugada del número 28. Sí, porque le picó mal. Van a ver la reiteración. Me gusta mucho Sosa. Rápido, encarador, buen zurdo. Descarga bien y miren lo que ocurre acá. Ahí, le picó mal. Le jugó una mala pasada al escenario. Si no, estaba el primero, eh. Miren, cuando va a acomodarse para darle de zurda. Ahí, le picó mal. Un Rodrigo Sosa que en la semana era amistoso frente a River. Cuando perdió un 2 a 1, convirtió él. Tiene 22 años formativas en el equipo de River. De Montevideo. Ya tenemos 30 minutos del primer tiempo. Es tiempo de Médico Uruguaya. Con el partido sin goles por ahora. Aquí en el Paladino. En esta mañana de sábado estamos desde la Teja. Zambrana. La pierde Jorge. Termina rebotando la pelota. En Igor es lateral que hace Klingender. Viene para Mauro Vila. Se la sacan al 17. Otra vez Igor Rodríguez. Matías Zappel. Va al 25. Asistiendo a Rodrigo Sosa. Se la quiso llevar en Zorrera, pero no pudo. Traba abajo Sereijo. Y deriva para Klingender. Va con tres puntas ahora. Boston River. Se demora Klingender. Zambrana. Federico Rodríguez. Otra vez para el Poroto. Va a pisar el área. Zambrana por el primero. Perdomo. Manotazo en el suelo del arquero. Para salvar su arco. Perfectamente. Pudo haber sido el primero de la mañana. Las más claras son para Boston River. Aquella incursión de Federico Rodríguez. Pegale por otro. Alguien gritó en la tribuna. Pensaron que definía de primera. Ahí. Porque le quedó linda para darle. Sin embargo, engancha hacia adentro. Otra opción pudo haber sido enganchar para afuera. Le adivina la intención. Mérito para Perdomo. Y Boston River se pierde la chance clara para el primero del partido. Matías Apel presionó y ganó. Quiere escapar Apel. Falta. En el ataque dice Diego Ribeiro. No quedó conforme con la decisión del árbitro. El 25. Toda suya Vittete. El empujón, ¿no? Sí, ¿no? Para mí sí. Más allá del enojo. Fue claro. Seguía hablando con el árbitro. Chocamos, le dijo a Perra. A Diego Ribeiro. Y está buen estado, ¿no? Sí, claro. La sacó Barria. Allá hacia el costado. Víctor Galo quiere evitar el lateral y lo hizo nomás. Alberti, el cabezazo para defender. Es lateral para el conjunto canadiense. Ahí lo hace Galo. Enzo Herrera se la da a Rodrigo Sosa. Uno ve en los compactos, ¿no? Que siempre Enzo Herrera como que recepciona en el área. Que ahí define. Hoy no le ha llegado la pelota al número 20. Claro. Y es por eso que él no ha podido mostrar lo que viene haciendo en el torneo. Le pasa algo similar a Federico Rodríguez. Son buenos jugadores. Han hecho goles los dos. Pero no puede venir a buscar la pelota a un lugar que no le corresponde. También tiene que ser ayudado por sus compañeros. Intentan los dos, ¿eh? No se entregan. Se hizo el tiro libre, Igor. Salta a Berbia. El arquero se queda con el balón. Y ya la juega. Va buscando a Zambrana. La quiere el 10. Lo va a cruzar Galo. Y otra vez Perdomo. Salida rápida del arquero. Con Igor. De Igor para Enzo Herrera. Ahí la tiene el ex Liverpool. Sigue Herrera. Deja por el camino. A Cerejo. Y luego la pasa mal. Presiona Vila. Rafael Alberti. Lo acompaña Klingender. Ahí viene para Willy. No la suelta, no la larga. La marca de Ayala. Ahí complementa a Pel. Este es Emiliano Tellis. A la carga. El número 28. Ya cruzó la mitad de la cancha. Enzo Herrera se va a ubicar en el área. Pero no le pudo llegar la guinda porque interceptó. Leonel Pili Paukas. El pase para Matías Apel. Este es Igor. Se mueve por el sector derecho. Va por aquí, va por allá. Camargo se la termina sacando. Alberti. Federico Rodríguez. La baja con el pecho. Y ya juega para Zambanana que está adelantado a entender de Berizzo. Me deja algunas dudas la incidencia. Yo creo que con las jugadas claras que vimos, la de Federico, la de Zambrana. Por la intención, inclina la balanza a Boston River. Pero claro, el gol no aparece. En el partido sin goles. Esto no le sirve a Boston para estar en la definición del grupo. Saca Gonzalo Camargo. Federico Rodríguez. Va aguantando, va dominando. Y jugando ahora para Mauro Vila. Levanta la vista. Klingender. Federico Rodríguez que pica. Se la dejan a Federico. Allá la. El capitán aparece en el fondo salvando la plata. Porque sí pasaba esa pelota. Quedaba mano a mano con el arquero Federico Rodríguez. Recuerden que es muy importante la tabla anual. Los tres ascensos se van a terminar definiendo por la tabla acumulada. Que es por promedio. Y la ventaja que va a tener el ganador de este primer campeonato de la temporada. Es que si no está dentro de los tres primeros de la tabla anual. Va a jugar un par de partidos definitorios con el tercero. Así que para Canadien es importante sumar. Para Boston si no le da para definir el grupo también. Y también el descenso se va a definir por la tabla acumulada. Hasta el momento se llevan compartidos 118 goles en 42 partidos jugados. El gol número 100 de este torneo lo convirtió en el juvenil Federico Pereira del Rocha Fútbol Club. Ha levantado Rocha con el cambio de entrenador. Matías González sí, sí levantó. Cambió el sistema, jugó con tres puntas. Más ofensivo. Consigue un buen resultado. No va a ser fácil para Cerro Largo. Cerro Largo tiene un buen equipo, obvio. Lo ha demostrado. En el torneo depende de sí. Tiene esa linda responsabilidad. La ventaja es jugar de local también. Claro, el público se va a hacer sentir. Supongo que va a acompañar. Un lindo horario. El desgaste, el viaje lo va a tener que hacer Rocha. A las 20 horas va ese partido en el Uvilla. Mauro Vila. Escapa bien el 17. Klingener se mete en el área. Y le queda Vila de Zurda. Perdomo. Y luego la saca Matías Apel. Gran remate. Y otra buena intervención del arquero Perdomo que aparece seguro. Es la figura de Canadien, Perdomo. Porque tuvo aquella de Zambrana que le adivinó. Esta de Mauro. Que otra vez aparece como protagonista. Llegando al área y rematando. Desde afuera. Perdomo ha sido clave en el primer tiempo. Mauro quiso dar un pase primero. Aquí. El rebote. Lo favorece cuando venía para Klingener. Le da el arco. Bien ubicado, perdón. Rosano. Aparece Cedejo que se cae. Y se recupera el 14. Va a ser tiro libre en su propio terreno para el equipo de Sergio Cabrera. Por la tarde estamos desde Jardines del Hipódromo para el fútbol. Entre Danubio y Plaza Colonia. Mañana por la mañana. A partir de las nueve y media estaremos con Racing Cerro desde el Parque Roberto. Y por la tarde una gran transmisión con la definición de la apertura. A partir de las 14 la previa. A las 16 van los partidos. Peñarol Juventud desde el Centenario y Liverpool Nacional desde Belvedere. A las 22 el resumen de la fecha en Pasión. A las 21 horas va Pasión de Básquetbol. En la pantalla de BTV en una producción de Tenfield. Mañana también la expectativa lógica de lo que pase con Uruguay. Con la selección sub-15 de Alejandro Garay. Que se metió en la final del torneo sudamericano. 18 y 45 va el partido. Viene el centro de Igor. Saca la defensa. Enzorrero. A ver bien el ángulo. Y luego define mal Telis. Lo que tenía que buscar Canadia desde el arranque. Recién lo hace en el minuto 40. Gran definición de Enzorrera. Notable intervención de Bervia. Claro, de lo mejor de Canadia en el torneo. Tuvo que esforzarse el arquero. Qué linda maniobra, ¿no? Entre Bervia, el palo. El sanducero Enzo Herrera, 23 años. Liverpool, rentistas, almirante Brown de Argentina. Atenti, que entramos a jugar la recta final del primer tiempo. Estamos en la pantalla de BTV, producción de Tenfield. Con el fútbol de la segunda división profesional. Y este empate sin goles por ahora entre Canadien y Boston River. Tiro libre. Para el equipo de Elio Rodríguez, que va a tomar Rosano. Va a llegar el 29. Tiene el centro. El cabezazo para defender. Al rebote va Jorge Zambrana. Vamos aguantando el 10. Por esto último que ha pasado en el partido, para un lado y para el otro, el encuentro ha levantado un poquito el puntaje, ¿no? En algún momento estuvimos en un pozo de donde no se salía, pero con lo que pasó anteriormente para Boston, con este intento de Herrera, el partido sube un poco. Ojalá que aparezcan los goles. Ahí la tiene Berbia. Va saliendo del área, el uno. Ahí le pega el gallego. Klingender. El pase para Federico Rodríguez. Al rebote va Klingender. Mauro Vila que salta. El balón que queda bullando en el área. Y termina siendo del arquero. Termina siendo de Pardomo que juega rápido. Filipaucas y el cabezazo para rechazar. El brasileño Igor. Matías Apel. Falta ahora. Estiro libre para Boston. En 42. No para de cometer infracciones. Y repito que está amonestado. Re en capilla, ¿o no? Sí, señor. Rosano. Apel. Enzorrera que va. Pilipauca con todo. La paró de pecho. Con todo la sacó. Pasó a la pauta. Pilipaucas. Tenía de pechuga, le iba a parar. La pelota siempre busca el jugador, Wittet. Por eso no vino hacia usted. Se demora Galo. Que se adelantó unos cuantos pasitos. Camargo en el fondo. Ahí la tiene el 4. El pase para Federico Rodríguez. ¿Dijeron que se había ido? O tiro libre en definitiva. Hace reposición para Boston. Está activo Elio, ¿no? Ahí le pegó Adrián Bervia. El pase para Federico Rodríguez. Andrés Ayala y el cabezazo en el fondo. Falta Cobra Ribeiro. Se empieza a hacer entrecortado de vuelta el partido. Luchito Viera. Rosano. Pierna arriba. Le quedaba reclamando la decisión al árbitro Rafael Alberti. Tiro libre va a tomar Lucas García para el conjunto de Canadien. 44. Primer tiempo. Estamos en la pantalla de BTV. Jorge Zambrana. El pase atrás para Gonzalo Camargo. Camargo de zurda. Buscando la presencia de Federico Rodríguez. Que la peina para William Klingender. Antes que Klingender llegó. Ayala. Matías Apel. Termina pasando mal el 25. El campo de juego no ayuda tampoco para el traslado de la pelota. Para hacer circular la guinda. No va a adicionar minutos. Federico Rodríguez. Zambrana y Vila. Jugadas claras para Agosto. Herrera. Para Canadien y alguna otra. Lo del partido en la primera parte. Ahí va Zambrana. Es la última del primer tiempo. Se demora un poco. Jorge Zambrana viene para Camargo. Perdón. Como el arquero se queda con la guinda y ya la suelta. Cuando en este preciso momento Diego Ribeiro hace sonar su silbato. Marcando el final de la primera parte. Señoras y señores. Aquí en el Paladino están empatando 0 a 0. Canadien y Boston River. Han encontrado pocos sus virtudes. Han buscado lo mejor que tienen. No ha salido. Y el partido por ahora está 0 a 0. Pausa. Ya volvemos. Volvemos al Paladino. Estamos a la espera de Carranque el segundo tiempo. No hay variantes para el complemento, Fabián. El pecado de Humberto. Ya está Canadien. Ya está Boston. Están los árbitros. Está quedando todo pronto aquí. En el estadio del Club Progreso. Vamos a ver el equipo de Leo Rodríguez. Está Herrera y Sosa detrás de la guinda. Atentica arranca Pitor Ribeiro. Ya están jugando nuevamente. Canadien y Boston River. Por la séptima fecha de la Serie A. El campeonato uruguayo de la segunda edición profesional. Partido que se vive, que se disfruta. En la pantalla de BTV va Apel. Verbia. Pica y es el arquero. La primera del segundo tiempo. Un remate desde afuera de Apel. Saca Lucas García. La quiere Tellis. La quiere también Enzo Herrera. Ahí está Emiliano Tellis. Con todo para arrestar Nicolás Barán. El pase para Federico Rodríguez. No puede recibir cómodo. De Juan Viera para Matías Apel. ¿Cómo estamos de amonestados, Humberto? Uno solo nomás en Canadien, Matías Apel. Impecable. Ya te pido los suplentes. Klingender. Descargando para Mauro Vila. De la punta al medio. El 17. Llega a puntearla. Llega a sacarla Juan Viera. Y ahora es de Rafa Alberti que se la da a William Klingender. Avanza con pelota dominada. El número 5. No la suelta. No la alarga. Sigue Klingender. El remate. Perdón. Rebote Zambrana. Federico. Gol. Gol. De Boston River. Federico Rodríguez. Desaparece en el amanecer del segundo tiempo para romper el cero. Una buena jugada de Klingender. El pase para Zambrana. Y prácticamente la línea la empuja el 18. Está ganando el equipo de Cabrera 1 a 0. Canadien sigue reclamando la posición de Federico Rodríguez. Terrible diagonal mete Klingender. ¿Cuántos hombres por el camino? Le dio de zurda. Otra vez Perdomo. Zambrana mordido. Y para mí aparece habilitado Federico Rodríguez. No tengo ninguna duda. Ahí está el rebote de Perdomo. No le da Zambrana. Parece no ser la mañana de Zambrana hoy. Es Ayala, ¿no? El que termina habilitando. Aquí está el remate de Willy. Viene el arquero al costado. Llega Zambrana. Mordido. Y Federico Rodríguez. ¿Dónde están los goleadores? Para empujarla. Cuarto gol de Federico Rodríguez en el torneo. Es el decimotercero para Boston River. Es el sexto que recibe Canarias. Ahora tiene William Klingen del pase para Zambrana. Para mí Ayala y García son los que están habilitando Federico Rodríguez. Después la vamos a ver nuevamente. Canadian reclamó. El asistente no dudó. La quiere Herrera. La peina Enzo. Saca Camargo. Y el remate de Igor. Se pierde afuera. Lindo remate. Arrancó lindo. El segundo tiempo. La Serie A con este resultado. Tiene a Boston con 15 puntos. 14 para Cerro Largo. Obligado a ganar. Y 12 Oriental. También obligado a sumar de a tres por la tarde. Por la tardecita. En tres minutos va a secar Marcelo Rodríguez. Auro Vila lo aterrizó. Luchito Viera. En un escenario difícil para jugar por abajo. Fue bueno lo que hizo Klingender. Que corrió unos cuantos metros. Con pelota dominada en el piso. Pase para Klingender. Está en el área el 5. Sigue William. Engancha para la derecha. Se la sacó Apel. Y luego hay falta. Me da la sensación. Que hizo una de más el 5. Pero aparece otra vez. Siendo protagonista en ataque. Él inició la jugada del gol. Y un par de minutos después. Nuevamente está en acción. Se sacó Pardomo. Rafael Alberti. El cabezazo hacia el costado. Para que intervengan el juego. Jorge Zambrana. De Zambrana. Para Gonzalo Camargo. Pegaba en la mano. Del futbolista Igor. No dijo nada. Diego Ribeiro. Ya estaba afuera cuando recepcionaba. Galo. La última vez que habían perdido. Boston, Ribeiro y Canaian. Habían sido frente al mismo rival. Frente a Oriental de La Paz. Ahí está. Aquí está la jugada del gol. El remate es de William Klingender. Zambrana. Yo creí que habían dos. En la misma línea. Habilitando a Federico por detrás del arquero. Pero me pasa que es uno solo, ¿no? Si es uno solo, está adelantado Federico Rodríguez. Pensé que cerraban dos. Con el arquero por delante, ¿no? Es uno solo. Federico la empuja, la mete. El asistente ni dudó. Porque enseguida lo miré. El árbitro le dio el ok. Él tiene mucha mejor posición que nosotros en la línea. Pero desde este lugar no me pareció que estén iguales en posición los defensas de Canaian. No dudó Marcelo Gadea. Difícil la jugada, ¿no? Gadea enseguida corrió hacia la mitad de la cancha. Validando el gol del 18. Con ese tanto está ganando Boston. Está metiendo presión a Cerro Largo. Y ahí va Zambrana. El centro para Mauro Vila. El cabezazo. Para despejar de Juan Viera. Es lateral cerquita del banderín del córner. Para el equipo de Sergio Cabrera. Que me imagino lo que habrá gritado el gol. Quiere seguir de largo Boston, ¿no? Esto del gol y que todavía Canaian no reaccione. Juega a su favor. Va a sacar Rosano otra vez. Afuera la pelota. Es otro córner para el equipo de Boston. Por la tarde estamos desde Jardines. Para el fútbol entre Danubio y Plaza. Mañana por la mañana. Nueve y media arrancaremos desde el Roberto. Con Racing Cerro. Y por la tarde. A partir de las 14 de la previa. De Liverpool Nacional. Y de Peñarol Juventud. Va a llegar Zambrana. Al centro, primer palo. Cabecera Klingender. Y luego no puede llegar cómodo. Rafael Sereijo. Para mí está adelantado claramente Federico Rodríguez. Viendo la repetición. Es un gol que dará para la polémica. Fue mucha la protesta de Canaian. Lo vamos a repasar seguramente en el ascenso entre semana. Es un jugador el que aparece habilitando a Federico. Que está adentro, ¿no? Después de que el arquero ya quedó adelante. Tapando la primera instancia. Yendo a buscar el remate de Zambrana. Ahí va Sosa. Está viniendo para Igor. La coloca en el área Igor. No pudo llegar en Zorrera. Porque antes aparecía Sereijo. Y ahora llega Víctor Galo. Quiere escapar, pero no puede. Con William Klingender. Matías Appel. El brasileño Igor. Va de la punta al medio. De carga atrás para Rosano. Federico Rodríguez colaborando con la marca. Y sale el 18. La hace bien Rodríguez. Mauro Vila. La espera Zambrana. Ahí se la deja la pasada. El poroto que ahora avanza. A la marca va Tellis. Se suma Juan Viera también. No pueden con el poroto. Va Zambrana. La toca fuera Tellis. Va a hacer tiro de esquina. Juega con eso Boston River. Con que comienzan a aparecer los habilidosos. Y que está nervioso Canadien. San Juan atrás para Vila. Zambrana. El centro de Zurda. Va Barán. Y el balón que se pierde por arriba del horizontal. Terminó definiendo el zaguero. En casi nueve. Boston River. Es verdad había llegado en la primera parte con chases claras. Pero toma esa iniciativa que seguramente buscó siempre en el primer tiempo. Es el dueño del complemento ya con un gol. La primera victoria a nivel profesional de Canadien fue acá justamente en el Paladino 3 a 2. Frente a Progreso en el 2013. Y el primer gol a nivel profesional de Canadien fue de Sebastián Palermo. Aquí se cae solo me parece Juan Vila. Y el árbitro cobra falta de Zambrana que se iba. Se iba toda suya. Vistete. A ver. ¿Qué pasó? Termina cobrando. ¿Qué pasó? ¿Qué cobraron? Lo engañó el árbitro. La posición. Pero el asistente estaba al lado. ¿Qué cobró? La otra vez ya ha cobrado mano de Zambrana. Que me da la sensación que no fue tampoco. Ahí va Zambrana. El pase para Federico Rodríguez. Pica habilitado el 18. Se va abriendo el pelado Rodríguez. Toca atrás. Para Jorge Zambrana. Hace la pausa el 10. Espera compañía en zona ofensiva. El asistente es clave nuevamente, ¿no? Mauro Vila. William Klingender. Buena triangulación por derecha. Va a llegar Zambrana. Mete el centro para Federico. Remate de Vila. Le salió trabado. Terminó dando en el zaguero. Vila tuvo una chance clarísima de poner el 0-2. Increíble porque eran tres para pegarle al balón. Se le terminaron dejando a Mauro. Cómo no llegó al segundo Boston River. Es de poco creer. Mirá. Federico dijo, dale vos Mauro que venís de frente. El partido no está 2-0 por poquito. Se hizo en el córner. Serejo. Había falta en el ataque. Cuando quieras Humberto y repasamos. Suplentes del conjunto de Canadien. Los siete de Elio Rodríguez. Rodrigo García. Joaquín Reiris. William Machado, Sebastián Ovelar, Maximiliano Franco, Sergio Falcón y Facundo Tealde. La segunda, Mauro. La segunda, Mauro. La segunda, Mauro. Ale, Rafa. La tengo, elio pa' Eso. Ya salió el arquero Perdomo Mauro Vila El cabezazo preciso para William Klingender Camargo ahora El envío de zurda para Mauro Vila La va a buscar Vila, va a buscar la García también Sale el arquero Perdomo Cuando quiera Zumbart El conjunto de vos 7 que esperan de Sergio Cabrea, Nicolás Gumpierre, Serafín García Danilo Aconegui, Juan Curbelo Carlitos Díaz, Gustavo Bicayzacú Y Diego Urri Ahí la tiene Viera La presión de Mauro Vila Falta de Viera Es para tarjeta Es el segundo Juan Viera Fue una jugada similar a la del primer tiempo De la amarilla de Apel Porque perdió el balón Se le iba al rival y lo tomó enseguida Y por eso el árbitro no duda Acá había un anticipo De una presión muy buena Después de la recuperación Del balón para Boston Y lo bajaron justo Una falta de esas tácticas que se dicen Porque traía peligro Vamos a ver el banco Helio Que ve que está sufriendo el partido ahora A Marcelo Rodríguez El centro Termina siendo de Pardomo Ya sacó el arquero Lio frontal que termina siendo del Gallego Berbia Me quedé pensando que si hablamos de aquel Bellavista De Fus y Cepelini Qué decir del Bellavista Del Gallego Berbia Y Pili Pauca Por favor Hoy compañeros en Boston River Vila la va a buscar Termina siendo de Rosano Falta sanción a Diego Ribeiro En el ataque Cuando se va a venir Primer cambio en la mañana Del Paladino La primera variante en Canadia Se retiró el número 28 Emiliano Tellis Ingresó el 19 Maximiliano Franco Ex el tanque Sile 22 años Maxi Franco entonces a la cancha Que ha tenido partidos muy interesantes Me acuerdo el choque en rollo decisivo Federico Rodríguez Que va Lo persigue García La adelantó mucho El campo de juego también Me parece que termina jugando una mala pasada A Federico Rodríguez Sí Arrancó bien Atendi con la velocidad De Franco En Zorrera Pase para Franco Termina siendo de Marcelo Rodríguez Asistencia Para Willy Klingender Lindo sombrerito Va al poroto Otra vez para Klingender Lucas García Y ahora es de Maximiliano Franco El hombre que acaba de ingresar Juan Viera Está aterrizando la guinda Fili Pauca Otra vez Viera Ahora con la cabeza La baja Herrera Para que sea de Sosa Y ahora Matías Termina capturando el 25 Para quien Para nadie Va a ser arco Para el gallego El enchufado El enchufado Boston River Del complemento Deja la sensación En casi 15 Que tiene que ir de largo Tiene que modificar Lo que está haciendo hasta ahora Canadian Para intentar empatar el partido Ahí va a reponer Ahí va a sacar Verbia Está bajando el balón No puede Rodríguez Rafael Alberti Ahora tiene Fedrico Jorge Zambrana Mano a mano Con Viera A la marca Terminaba yendo Maximiliano Franco Ya tenemos 15 minutos Del segundo tiempo Es tiempo de Médico Uruguay Klingender El envío atrás Para Federico Gol De Boston River Otra vez el 18 Federico Rodríguez Minuto 15 Del segundo tiempo Al generar El pase al área Y Federico Ahí En la quemante No te perdona Te mata Gana Boston 2 a 0 Lo dicho Tenía todo Para seguir de largo Boston River Y lo aprovecha Había salido muy enchufado En el complemento Mérito para un jugador clave En la primera parte También en lo que va Del partido William Klingender Que aparece una vez más En el encuentro Buscando el gol Y el Ríguez No perdona Dentro del área Una vez más Define de primera Nada que hacer Para Perdomo 2 a 0 Boston River Si maneja la pelota Si sigue jugando así El partido se lo lleva Quinto gol De Federico Rodríguez En el torneo Décimo cuarto De Boston River Es el Salaia Va presionando Vas echando Igor que pierde Ante la presencia De Camargos Olvidada La pelota El 4 Zona derecha Del ataque De Boston En 15 minutos Fue siempre por ahí Por ahí llegó lo mejor Por ahí llegaron Las chances Recordemos que el arranque De la jugada Del primero Es por derecha Más Jorge Zambrana El puntero El número 10 Y también de Klingender A la marca Baviera Ahí la tiene Va aguantando Va dominando la pelota El número 5 Luego Maxi Franco Enzo Herrera de prima De Sereijo El que sabe Sabe Hace un par de minutos Vitete dijo Boston está Para seguir de largo Qué orgullo tenerlo A mi lado Vitete Está el almuerzo Pago Pandense Viene bien Para seguir de largo Sí señor Va a sacar García Rosano El envío al área Termina arrestando Nicolás Varán Y ahora Pili Pauska La lleva Marcelo Rodríguez Matías Apel Pechuga Y ahora Avanza con la pelota Se demora Apel Marcelo Rodríguez Afuera con la cabeza Es lateral para Canadien Que pierde 2 a 0 Boston le mete Presión a Cerro Largo Que juega por la noche Frente a Rocha Con este resultado El equipo de Cabrera Está quedando En lo más alto del grupo Con 15 puntos 14 Para Cerro Largo Y juega Frente a Rocha 20 horas en el Uvilla 12 puntos para Oriental Que juega por la tarde En el Monegal Ya se están jugando Dos para la Bermater Acá enfrente En el Parque En el Parque En el Parque Frente a Basáñez Y en la bombonera Está jugando Artigas Uruguay-Montevío Recordamos las posiciones Cerrito 28 Uruguay-Montevío Y Basáñez 20 puntos Con un partido menos Federico Rodríguez La va a buscar Rodríguez Y el sombrero Pero en el palo Increíble La jugada Increíble El desenlace El 18 Estuvo a esto De marcar el tercero Casi repite Su jornada En San José Con los tres goles El 18 Que sale Rápido Pero no bien Casi el tercero Mauro Vila Con el córner Espera Rodríguez Que se mueve En el área Viene el centro No pudo llegar Cereijo Sacaba Viera Y ahora La va a buscar Rodrigo Sosa Lo acompaña Matías Apel Secai Sosa El goleador Del torneo Charquera ¿No? De Torque Sí, tiene ocho goles Alex Silva De Oriental Tiene seis Marcos Federico Martín Rodríguez Está llegando A cinco tantos En el campeonato Hoy igualó A Herrera De Canaia Que tiene cinco También Charquero Ex Boston Sí Igor y el centro El anticipo defensivo De Rafa Cereijo Pelota afuera Lateral para Canadian Apura Víctor Galo Que se la da A Igor El centro Del treinta y dos Termina rebotando Y por lo tanto Es tiro de esquina Para el equipo De Elio Rodríguez Ahí la prepara Igor Rodríguez Espera En Zorrera Espera Lucas García También Viene el centro Ganó Lucas La bajó Saca Marcelo Rodríguez Está aterrizando Ahí En el círculo central Juan Viera Legalo para Viera La manda hacia adelante Al lateral Y ahora Jorge Zambrana Jugó de memoria Pero No tenía ningún compañero Por el medio Pilar Pilar A buscar Cereijo Termina de la mano Termina siendo de la mano Termina siendo de Marcelo Rodríguez Zambrana de primera Para Klingender Pilar 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 Lucas, por ahora no mueve el banco, Sergio Cabrera, ya hizo una variante canadian, Alberti que va, Zambrana, William Klingender otra vez se suelta por derecha, juega para Rafael Alberti, se mete en el área el 22, la sacan, y Zambrana mete el pase para Federico Rodríguez, no pudo definir bien el taco de Alberti, por arriba del palo, por arriba del horizontal, definición de lujo, del número 22. Era un golón, le buscó Zambrana a Federico, quiso definir por abajo que el arquero le iba a saltar, y mirá esto, uy, si entraba, hay un solo equipo en el campo, ¿no? Boston River es el dueño del partido, tiene desgoles de ventaja, sigue llegando, no reacciona canadian, no encuentra su fútbol, es verdad, quizás pegó lo de las expulsiones, las bajas obligadas. También pegó seguramente el no ser protagonista hoy, por el partido del fin de semana anterior, pero no encuentra lo que ha mostrado en algunos partidos canadian, que no ha generado en el partido. Ha molestado en su herrera en canadian, es el tercero. Impecable Humberto, amarilla para el 20, mañana por la mañana estaremos para Racing con Cerro, 9 y 30 arranca la transmisión en la pantalla de BTV, por la tarde a las 14 de la previa, a las 16 van los partidos, Peñarol Juventud en el estadio, Belvedere, 18 y 45, juega Uruguay frente a Brasil, la final del Sudamericano Sub-15. Estarán Miranda Aguilera, Pablo Londis, que está instalado en Colombia. Sambrana, se viene el número 10, el poroto, el envío al primer palo, y cuando iba a definir Federico Rodríguez, aparece el arranquero Pardomo para hacerse de la pelota. Lo de Sambrana, lo de Klingender con Federico, es medio como de memoria, porque lo buscan permanentemente. ¿Qué pasó? Ah, que cayó Federico, quedó sentido. Con el respeto, ahí está la jugada, con el respeto enorme, a ver si se entiende lo que voy a decir, que me parece Boston River, a mí me parece que hay jugadores en Boston River que perfectamente pueden estar jugando a cualquier equipo de primera división en nuestro fútbol, ¿o no? Tal cual. Que por diferentes circunstancias seguramente su fútbol... ¡Volvió a rebotar! Era un plantel interesante, pero digo, me parece que hay jugadores, en un caso es el de Federico, que obviamente pueden jugar en cualquier equipo de primera división mínimamente, sin desmerecer lo que es Boston, el proyecto gramado, la gente que labura, que le pone mucho esfuerzo, el grupo de gente que colabora, gerenciando, digamos. Pero hay un equipo... Interesantes. Recuerden que por la tarde juegan central y Miramar, en el Palermo. Sigue el complejo divino que está haciendo, o está, ya está, ¿no? Es una realidad. Boston River. Tiro ya no, la envía de Zurda, saque de arco, dice Ribeiro. Se viene Diego Urri, la primera variante de Boston River. El otro día entró en San José en el segundo tiempo y vacunó. Diego Urri le ganó a Atenas. Diego Urri, que ya tiene tres goles en el torneo, Diego Urri. La primera variante se va el autor de dos goles. El número 18, Federico Rodríguez, ingresó al número 15, Diego Urri. Me parece que le gustó poco a Federico el cambio, quería seguir para ver si podía convertirle a algún otro. El otro día también salió en San José y los cambios le dieron resultado a Sergio. Cuando entró Serafini y Urri hicieron la jugada del gol, en realidad. Federico configura. Federico Rodríguez cuando vuelve del exterior. Rafael Cereijo, tirando la pelota hacia la mitad de la cancha, termina siendo de Víctor Galo. Recepciona solo Solito y se la pasa a Pela otra vez. Para el 24. Para Víctor Galo. Lo va encimando Mauro Vila. Ahora es del capitán Andrés Ayala, envío rastrero para que sea de Víctor Galo. Protege la pelota con el cuerpo. Hay falta de Vila. Estiro libre para Canadien. La fecha con más goles hasta el momento que tuvieron fue la segunda, 24 goles. Y la fecha con menos goles hasta el momento que tuvieron fue la cuarta, con 15 goles. En la segunda Bea Mater tiene candidato ya de ustedes que abone que siempre... Cerrito por ahora sacó ventaja. Buen equipo de Cerrito tiene también. Ayala. El pase a la enemiga. No la pudo bajar Enzo Herrera y termina siendo de William Klingender que juega con el recién ingresado Diego Gurri. De Gurri para Zambrana. Y el 15 ya la va pidiendo por el medio. A Jorge Zambrana lo quiere enloquecer a Viera. Sigue Zambrana. Lo marcan entre dos. Colaboró con la marca Maximiliano Franco. Y ahora es de Leonel Pili Paukas. Enganche y juega atrás para el Callevo Berbia. La presión va a ser de Rodrigo Soso. No quiso complicaciones Berbia. Ayala. Ayala. El pase por bajo para Matías Apel. Levanta la vista. Ahora levanta el centro. Pili Pauka que no llegó. El que sí llega es Marcelo Rodríguez. Pudo haber salido de otra manera. El número tres. Viene el centro. Matías Apel va al rebote. Opta por jugar por aquel costado con Víctor Galo. Centro que viene. Paukas. Y el cabezazo defensivo. Está caminando con dificultades, ¿no? Zambrana. Viene el grillo, Fabián. Y en el banco hubo un ventaje en la rodilla derecha para Federico Rodríguez. Rodilla derecha para Federico Rodríguez. Mirá el grillo, ¿eh? En su carrera metió el grillo, ¿no? ¿No? Segunda variante en Galáez. Se retiró el 29, Sebastián Rosano. Ingresó el 22, Sergio Falcón. Se va otro jugador clave en Boston River. Segunda variante en Boston River. Dejó la cancha número 10, Jorge Zambrana. Ingresó el número 9, Gustavo Pizcayzacú. En 29 se realizar el tiro de esquina. Igor con el centro. Termina rebotando en Klingender. Va a repetir el plato. El número 32. Esto es lo que decía hoy de Boston, ¿no? El equipo, el banco, el plantel. Igor Rodríguez con el envío. Viene el centro. Con los puños Berbia. El balón que queda ahí nomás. Herrera. Termina sacando en el área de Chica Camargo. Matías Apel. Otra vez para ahí. Un saludo. El saludo. P 2020. El saludo. El saludo. Estoludo. Hay una invitación. La atención acción. Segunda. Tarot. El análisis. Con el cerrado. El marker... ElGood trial. Gracias por ver el video. El torneo apertura a las 18.30 horas. Rafael Alberti. Amonestado el 14.00. Seréijon Boston River. Y el número 21.00. Rodrigo Sosa. Que fue el cuarto amonestado en Canadia. Mirá vos cómo llega el gol de Canadia. Terrible centro y adentro. Se sacó Pili Paukas. Diego Burri. Otra vez para el Pili. Klingender. Y el pase en el medio para Rafael Alberti. Que no pudo avanzar con la pelota. Ahora Igor. Se fue a la tribuna la guinda. Es lateral. Igor estaba en la planilla con antes del partido, ¿no? Claro. El 88, si no me equivoco. Ya sacó Marcelo Rodríguez. Ahí está Sergio Falcón. Y Enzo Herrera. Conseguir a la marca va Barán. Falta de Herrera. O córner. Córner, dice Diego Ribeiro. Protestó Sergio Cabrera. Y lo expulsa Diego Ribeiro. Lo expulsó, lo amenazó. No se mueve, ¿no? Ahí va a ir el cuarto árbitro. Vamos a hablar con Cabrera. Se ve que la reacción de Sergio no fue de piropo para el árbitro. Claro, a mí me pareció infracción también. Rodríguez el centro. Barbia. Responde bien el área chica. El arquero. Es que cambia el trámite del encuentro ahora. Aquí es lo que protesta Sergio. Para mí abajo hay un toque, pero el árbitro no dijo nada. Quizás exageró mucho el jugador de Boston. Y por eso no compró. El partido, digo, cambia ahora. Trámite de 2 a 0. Con más llegadas para Boston a este 1-2. Ya tenemos 3 minutos del segundo tiempo. Es tiempo de Medicuruguaya. Con el partido 1-2 aquí en el Paladino. Aquí en la Teja. Está ganando Boston River. Llega a 15 puntos en la tabla. 14 para Cerro Largo. Que es la noche. 12 para Oriental. Está Bárbara realmente la definición de este grupo. Y un Boston River que queda con más 7. No. ¡No! ¡Adelante tuyo! ¡Al高á! ¡Vale, dale! ¡no tempo! ¡no a nadie! 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 El capitán de Canadien La envía de derecha para Enzo Herrera Levantaba los brazos el 20 Sí, se quejaba que lo estaban tomando, ¿no? Me dicen, Humberto, que Falcón tiene 16 años Que de quinta pasó a primera Es de nuevo París Ahí está el grillo Sacú Apeinó Burri para que lo vaya a buscar el grillo Pelota afuera, es lateral para Canadien en zona defensiva Por la tarde también van a jugar Central Español y Miramar Misiones En el Parque Palermo Si gana Central, luego terminan empatando Rampla se va a meter en la final Si gana Miramar habrá un partido el martes Único encuentro Entre Rampla y Miramar Para saber quién clasifica A la final del próximo sábado El sábado se juega a la primera, ¿no? A las 16 horas la primera final Y el sábado 19 la segunda, ¿no, Humberto? Que todavía no está el horario, exactamente Si se juega en Melo o en San José Se jugaría a las 20 horas Por el tema de la luz No estamos despojando Oriental de la Paz Tampoco porque En Melo legal todavía no está confirmado el tema de la luz Claro, pues si hoy juegan a las 18 horas Se habrá arreglado el tema de la iluminación, ¿no? Sí, me imagino, me imagino que sí Si no pueden jugar en el estadio Pando también Se lo prestamos sin problema No hay problema en ninguno de los tres estadios Buen dato Camargo Está quedando Herrera Que habilita a Igor Que va por el segundo Quiere el empate Lo cruza Pili Paukas Lo cruza Leonel Justito, justito Cuando quería el empate Canadien ¿Cómo se iba a gritar en Melo ese gol? ¿Cómo deben estar? En realidad lo he dicho antes, ¿no? Depende de sí, cerró largo Pero Si vienen otras de las variantes Que viene realizando Cabrera En los últimos partidos en Boston Y también mueve el banco Belio Me quedé pensando No es fácil Confiar en un jugador de 16 años En esta categoría, ¿eh? Como el chico que entró en Canadien Que me dicen que juega un montón Y es un nena Sino el 17 en Canadien Se fue el 21 Variante en Canadien Se retiró Que estaba molestado Rodrigo Sosa Ingresó el número 17 Sebastián Obelarque Desde la formativa Defensor Esporte La última variante En Boston River Empezó Serafín García Se retiró William Klingender Con el número 5 Otra figura en Boston Los tres que se fueron en Boston Son jugadores claves Han sido jugadores claves En el partido Y en el torneo Falta en ofensiva Bien cobrada Lo busca Canadien Mueve Helio Ese gol Casi que sin querer Pero gol al fin Que vale uno como todos Le dio vida Al equipo De Rodríguez Que no se entrega De aquí se va para Jardines Vitete Me invita a almorzar Bernardo Giordano Que también va a Jardines Y nos vamos para allá Muy bien Walter también va A una banda Ustedes que abonen En la tarde Que Por ahora nada Muy bien Matías Apel Ahí la tiene el 25 El rebote termina siendo De Rafael Alberti De Sereijo Para el corto Serafín García Va dominando el número 8 Pase para Marcelo Rodríguez Lo cruza Juan Viera Es lateral para el conjunto De Cabrera Que está mirando El partido desde la tribuna ahora García Marcelo Rodríguez De Taco Otra vez Para Serafín Diego Gurri Y ahora es De Víctor Galo Avanzando Galo Buena recuperación De Nicolás Varán Se viene Mauro Vila Por el medio La pide el grillo Sigue Mauro El pase para el grillo Buen movimiento Se le va a larga La pelota Recepcionó y giró Pero se le escapó Lo redondo A Vizca Izacú Hace rato que no encuentra Agostón River Lo claro Que generaba antes Donde perfectamente Pudo haber cerrado Con más tranquilidad El partido Me cuentan que el chico Este Franco Es sobrino Es sobrino De José María Franco Mire usted Otras características De juego Para el 19 Sí, claro El tío se equivocaba Bastante seguido Y la mandaba a guardar Pero además En la zona caliente Allá Sí, señor Franquito chico Es más para jugar ahí Para asistir al tío Digamos Si jugaran juntos Podría ser Filipauskas en el juego aéreo Falta En el ataque Dice Diego Ribeiro Atentic Entramos a jugar La recta final Del partido Aquí en el paradino Ganando Boston 2 a 1 Frente a Canadian 2 De Federico Rodríguez Que fue suplantado En el equipo De Sergio Cabrera Un Serafén García Que tiene 40 años El hombre ha sido En 33 Varios equipos Acá en Uruguay En la Argentina En la Lujia En la Plata Chacarita En Paraguay Cerro Porteño Mauro Vila El pase para el Grillo Gurri Entra al área Diego Gurri Penal Penal Termina sancionando Diego Ribeiro Fue abajo Perdón Lo toca Gurri El arco Cobra la pena máxima Ribeiro no duda Si es penal Que me parece que sí Es un penal innecesario Hacia donde enganchaba Gurri En la zona del área Me parece que salió Decidido Este El arquero Pero mal Porque es penal Para mí no queda ninguna duda Mirá como lo baja A Gurri Pero a dónde iba Gurri Que se iba contra los carteles Para mí es una mala decisión De un arquero Que había tenido un partido Más que aceptable Tapando unas cuantas importantes Pero que aquí no 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 acierta Por cómo sale Va a llegar Vizca Izacú Va a llegar el Grillo Por liquidar el pleito Aquí en el paradino Va a dar la orden Diego Ribeiro Va a llegar Vizca Izacú El Grillo Gol 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 De Boston River Vizca Izacú Desde el punto penal Adivina la intención El arquero Pardomo Que llega a arañarla Pero no se puede Quedar con el remate Del delantero Y queda el pleito Boston Que está ganando 3 a 1 Frente a Canadien Ahora sí Me parece que eso Cerró la historia Entró el Grillo Para eso De penal la manda Guardar Un penal para mí Innecesario Que comete el arquero Que la llegó a tocar En el penal El Grillo adentro Todavía vigente Y Boston River Con la tranquilidad Que había perdido Luego del descuento De Canadien Segundo gol De Vizca Izacú En el torneo Es el décimo quinto De Boston River Octavo que Recibe el equipo De Canadien 37 años Para el Grillo Y ahora en el fútbol Mexicano El chileno Tuvo paseo De fútbol Brasilero Colombiano Y equipo Falta Claro Tiro libre Para Canadien Por supuesto Que le va a pegar Igor Luego del gol Se convirtió Ahora sí Le va a pegar el arco De verdad Va a llegar El número 32 El gallego Verbia Pone a cuatro Compañeros En la barrera Puede sumar A un quinto No dejó a cuatro 43 y medio Segundo tiempo Estamos en vivo En la pantalla De BTV Por la tarde Estamos Con Danubi Plaza Protesta El zaguero García Con Ribeiro Va a llegar Igor Al arco Derecho Afuera Contra el palo El remate Del 32 Queríamos goles Y aparecieron Todos En el complemento El partido Termina siendo Interesante En la primera parte En algún momento Había pasado poco No habíamos tenido Muchas posibilidades Sin las mejores Para Boston River Y en el segundo tiempo Aparecieron los tantos Levantó el encuentro Vimos un Boston River Atacando y atacando Se pone en partido Canadien Y lo cierra Ahora de penal El equipo de Cabrera Que Espera la noche Cuatro más Se juega Más allá De lo que pase Y que Cerro Largo Por ejemplo Pueda ganar Y quedarse con el grupo El puntaje De Boston River De cara a la segunda parte Del torneo Y Alán Oval Es muy bueno En el campeonato De Camargo Para Mauro Vila Se movía Mauro Lo aterrizaron Lo atendieron Va a ser tiro libre Vamos a llegar Vamos a llegar al minuto Cuarenta y cinco Hubo mano No dijo nada Ribeiro Siga, siga Lindo, lindo Cuatro más Vamos hasta los Cuarenta y nueve Pili Pau Le da con pierna zurda Serafín García Interceptaba Lucas García Y ahora Rafa Cerejo El pase para el grillo Pica y es del arquero Insisto que para mí Las figuras de Boston Están en el banco hoy Porque han salido Federico Rodríguez Zambrana Klingender El remate Por arriba del palo Por arriba del horizontal De Sebastiano Velar Derivó para él La pelota Siempre supo que le iba a pegar Apenas desviado El remate del diecisiete Un buen intento De buscar el arco Mauro Vila Se entregó siempre Sereijo en la mitad del terreno Con todo lo que se le conoce Defensivamente no sufrió El partido Boston River Nunca, me parece Verdi estuvo seguro Cuando le apuraron Matías Apel Va tirando para aquí El costado para Igor Antes Mauro Vila Se la llevaba Ovelar El pase para quien Para nadie Termina siendo Del gallego Berbia Cuarenta y seis Con cuarenta Vamos hasta los cuarenta y nueve Uno que siempre está Pero siempre Que convirtió Aparte el otro día Para Pumas En México Es Gerardo Alcoa Un saludo grande Para él que está en México A full La fase regular De todos contra todos Cuando arranca Humberto En febrero De febrero a mayo A eso Muy bien Es el tercer fin de semana De febrero Así que usted Vitete que se va Tres meses de vacaciones Ah Yo no tengo vacaciones Febrero Ya tiene que estar acá El centro de Ayala Sale con todo Berbia Se termina quedando Con la pelota Lo mismo para ustedes Giavone Hay copa de verano Si estamos citados Para la copa de verano Estaremos ahí Y si Como Berbia saca Balón que está Aterrizando En la mitad de la cancha Lucas García La va a buscar Me quedé pensando En Alcoa Cómo está Gerardo En México Qué nivel que tiene Franco La mueve el 19 El pase para Ovelar Asistencia para Igor Justito Justito Aparecía Camargo Y ahora Mauro Vila Maximiliano Franco Hay falta Del juvenil Tiro libre Ya hizo Boston Serafín García Y el pase para el grillo Que está habilitado El arquero Perdomo Clave Gurri En buscar ese penal Que le hacen No también El otro día Entró en San José Hizo el gol Ahora entró Y le cometen El penal Por eso hablo Del plantel No es algo al pasar Eso del plantel Que tiene Cabrera Del equipo Las modificaciones De los que esperan A la tribuna Otra vez más Gurri Es el jugador Al que le hacen El penal Vizca Isaacú Que entró Es el jugador Que hace el gol Va a sacar Juan Viera Va a caer El telón del partido Aquí en el paladino Se la dan A Enzo Herrera El recurso El número 20 Señoras y señores Peter Ribeiro Final del juego Aquí en el estadio Paladino Ha ganado Boston River Sobre Canadian 3 a 1 Llega a 15 puntos En su grupo Y le tira presión A Cerro Largo Que jugará por la noche Ganó bien Boston River Hizo lo que tenía que hacer No depende de si Ganar Gana Jugó más Que el rival Buen equipo Boston No me canso De decirlo Y ahora esperar Que pasa la tarde Que pasa la noche Buen puntaje Canadian se quedó En unos cuantos partidos Del torneo Y piensa en la global Piensa en la tabla Acumulada Si señor Dos de Fede Rodríguez Uno de Vizca y Sacú De penal Para el triunfo Del equipo De Sergio Cabrera Igor Rodríguez Acortó distancias En el marcador Para el conjunto De Canadian Vamos a nivel De campo De juego Con Humberto Schiabone